Uno, dos, verso, dos, tres, cuatro. Precoro. Coro. Entra a batería. Pausa. Interludio. Toda la banda. Verso. Precoro. Coro. 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 Refrain Ajar intensidad Puente 1 Puente 2 Entra a batería Puente 1 Puente 2 Subir intensidad Pre-Coro Coro Toda la banda Refrain 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 Penal Inter отдел Objeto 3 P fro Intermediate Per Ab show Gracias por ver el video.